Es que no lo consigo, es que no lo consigo, es que no lo consigo, es que no doy mi corazón, es que la mente no me deja soltar a otra bola, es el momento pago de cogerla. Vale, ahora con 3, ahora con 3, toma, venga, otra vez, vale.